Marcelo Coraza fue indagado por la justicia, esto se conoció ayer, y nosotros empezamos a buscar por qué lado venía esa indagatoria, cuál era el nuevo hecho que lo llevaba Marcelo Coraza. Y bueno, hay un nuevo hecho. Se presentó una nueva víctima donde lo menciona directamente a Coraza y habla de un contacto a través de las redes sociales que terminó en el pedido de fotos a cambio de dinero. Pero es muy interesante leer el testimonio que está contado por los psicólogos. Empecemos a desandar. Este joven cuenta que era un adolescente que tenía sus redes sociales y que en sus redes sociales, que las tenía abiertas, recibe... Menor, adolescente menor. Exactamente. Estaba en el límite de ser menor, 17, estaba en los 17 años. Recibe la solicitud de Marcelo Coraza y dice... Uno de los mensajes recibidos fue el del señor Marcelo Coraza. Con el objetivo, quien le ofreció realizar un sorteo conjunto, porque este era como el ardid que tenía Marcelo Coraza, se juntaba o contactaba a las personas para decirles, hagamos un sorteo en conjunto, en ánimo de poder incorporar nuevos seguidores a su perfil. Agregó la víctima, en ese momento, él había chequeado que el usuario del señor Coraza fuera oficial y que tenga certificación. O sea, dice la víctima, efectivamente era Marcelo Coraza. Y escuchen esto porque es lo más fuerte y cómo Coraza comienza a acercarse a este adolescente, como lo llaman acá. Agregó que luego de algunos intercambios de mensaje, empezaron a charlar, una especie de charla de amigos, hasta que en cierto momento, el señor Coraza comenzó a solicitarle que le envíe fotos íntimas, ofreciéndole a cambio dinero. Todo esto vía Instagram. Todo vía red social. No se identifica que red social, pero todo vía red social. Es decir, Marcelo Coraza le empieza a pedir fotos íntimas, ofreciéndole a cambio dinero. Primero, explicó que el adolescente aceptó este intercambio, que esto es importante decirlo porque lo vimos en otras víctimas, todos terminan aceptando esta situación, lo cual no los hace menos víctimas. Todo lo contrario, lo terminan siendo más víctimas. Aceptó este intercambio enviándole las fotos solicitadas de tal tenor y que el señor Coraza le depositaba dinero a través de una plataforma de pagos. Hasta inclusive dice el monto, siendo el monto un aproximado de entre 5.000 y 6.000 pesos por cada imagen. Montos que corresponden a un año atrás aproximadamente, es lo que dice el escrito que es de este año, por supuesto. Agregó que a veces también le pedía videos Coraza de contenido sexual erótico y él accedía, o sea, la víctima accedía a enviar esos contenidos siempre y cuando no le resultara incómodo hacerlo. O sea, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Tenemos a una víctima que le dice a la justicia, a mí Marcelo Coraza me pedía fotos y videos a cambio de dinero. Por supuesto, esto se convierte en un delito dado que este joven era un adolescente en ese momento. Repasemos algo que me interesa. Esta tercera víctima es la primera que involucra directamente a Coraza. En realidad era la primera también. ¿Te acordás que la primera, y se habían juntado los dos autos y se hicieron que había venido a Costanera Sur, también dijo era Marcelo Coraza. Sí. Pero acá lo que estamos leyendo es el testimonio. Pero no había un intercambio económico. O sea, acá hay otro delito. El grooming. Acá es grooming. El grooming. Hay otro delito más que se le suma. Además de la explotación. Que no se conocía hasta ahora. Lo estamos conociendo ahora por primera vez. El grooming, digamos, es como el acoso en las redes, ¿no? El acoso es aún menor. Aún menor, exactamente. Estos videos, dice, tenían un valor más alto que las fotografías, siendo de aproximadamente 3.000 pesos más que las fotos. Detalló también que él no quería que las imágenes o videos expusieran su rostro, por lo que siempre eran partes de su cuerpo. O sea, los videos que le mandaban eran partes de su cuerpo. Sí, el rostro. Pero la víctima dice que él tenía tatuajes distintivos y por eso él ahora está preocupado. Porque esos videos tenían tatuajes que a él lo terminaban distinguiendo del resto, por supuesto. Según explicó, el intercambio se dio siempre con quien identificaba como Marcelo Coraza, no habiendo intermediarios. ¿Por qué esto es importante? Porque acá lo que están tratando de determinar, o le hacen esta pregunta, para saber si en el medio no había alguien más que terminaba comercializando esta situación. Y para saber cuál era el rol de Coraza en esta asociación. Para saber el rol, exactamente. Consultado respecto de si se había concretado algún encuentro presencial entre ambos, el joven refirió que no. Aclarando que, solo en una oportunidad del señor Coraza, había comentado que se presentaría en la provincia donde vivía, porque este chico es del interior, por motivo de, y menciona un evento clásico de esa provincia, que lo tachamos y no lo decimos para no develar qué provincia es. Y le había sugerido un encuentro, pero que finalmente no concretó dicho viaje, también aclaró que él nunca viajó a Buenos Aires. Yo le seguía la corriente, pero igual no vino. En cuanto al intercambio de escriptos de fotos y videos por dinero, el joven añadió haber continuado esta modalidad hasta aproximadamente el mes de febrero o marzo del año en curso, cuando se anotició a través de los medios de la denuncia del señor Coraza, contra el señor Coraza. ¿Qué quiere decir esta última parte que es fundamental? Que este intercambio con este joven comenzó cuando, según se describa acá, era un adolescente, y siguió hasta el momento de la detención. Es decir, Marcelo Coraza lo hacía hasta el momento en el cual cae detenido. Esta es la parte grave de todo esto. Y ahora van a ver lo que terminan analizando las psicólogas de la actitud de Marcelo Coraza, porque esto este joven lo hace a través de las psicólogas. Y esto también es importante. Si bien el joven, víctima 5, así se lo llama, aseguró ser consciente y haber aceptado la propuesta realizada por el señor Coraza, como también por otra persona, que eran llevados a cabo de ese intercambio de dinero, entienden las psicólogas que eso se debió a que era una forma de captación, que el dinero era una forma de captación. Por eso dice, yo me acostumbré a esa plata. Yo me acostumbré a esa plata, por eso contaba esto antes de esta parte. Yo me acostumbré a esa plata, no me parecía grave, a veces le pedía dinero para algo que tenía que comprar, y él me lo pasaba y no me reclamaba la foto.